Bueno, deberíamos estar creo Para variar, perdón Vale, póntelo fuera Estoy aquí con el café Ay, bueno, lo que os digo Seguidme en Twitch, gente de Youtube Por favor, que así podemos ser más Y será más divertido, obviamente Bueno, vamos a continuar, ¿no? Es este Ay, con café Ay Bueno, hoy tenemos que llegar Al menos, no sé A la ciudad esta de abajo Vale De pasta, ¿cómo vamos? 911 Creo que son los mismos suscriptores que tengo en el canal de Youtube Podría ser una coincidencia Seguro que sí Hola, Zote Vale, pues vamos a coger el tren Y creo que la forma más fácil de llegar Va a ser, sí, cogerlo aquí Por desgracia, sí Vale Oli Cállate, hombre Cállate y llévame Eres peor que un taxista Que te habla de su familia Y no sabes qué decir Vale Os sientas Vale, vamos a ir todo para Para la derecha Si no me ahogo Y Y en teoría Nosotros estamos aquí abajo Y seguramente tenemos que bajar ¿Verdad? Voy a matar a este Estoy atento Porque está mi gata aquí jugando Con una pelotica de papel al bar Ouch Seguí un buen sitio Oh, quiero la planta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale ¿Qué te pasa, Mayo? No juego a papás contigo Lo siento Espero que no apague el PC Vale, ahora simplemente he sido a la derecha Hasta coger Bueno, espérate Voy a actualizar Ahora Vale, vamos a matar a estos Me gusta ese sonido Porque suena igual que Un trozo de mierda Al caer en agua Pero igual, igual No Quiero matar a este Mayita, por favor Compórtate A ver Esperad un momento Que voy a cogerse Que te pones muy tonta Lo siento Estaba quitándole el juguete A mi gata Porque se pone a jugar aquí Y me agobia un montón Cuando seas una señorita Te lo volveré a dar Castigada Vale Continuamos Ahora tenemos que pasar por la zona esta De los fungal ¿No? Como se llame No puedo darle No sé si era por aquí Ahora que lo pienso No, esto es para la linterna Aquí había un Un recuerdo de esos Creo Y por aquí No, es que no recuerdo Ahora mismo Que había Por aquí Podemos ir por allí Pero no Por aquí no es Hay que ir Capabal Muy bien La ciudad fungal Venga Me curo Y vamos a intentar Ir a por la gantys Vale Por aquí está el mapa Pero no podemos ir Hijo de puta Mira que Lo imaginaba Pero En serio Vale 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 Ya hemos llegado ¿No? ¿A la estación De la reina era? ¿O del rey? Creo que esta es la de la reina ¿No? Sí Hombre Quirrell No es para encontrar Una estación De ciervos tan grande Detrás del ascenso nebuloso Los insectos de Hollowness Deberían ser Debían ser sorprendentes Para hacer capaces Construcciones De este De este tamaño ¿No? Parece que las criaturas Peligrosas aún no han llegado aquí Es el lugar perfecto Para tomarnos un descanso Perdonad la voz Es que Tengo no sé No son mocos Pero es como si tuviera algo Ay Has venido a buscar golosinas ¿Verdad? Me encontré un pequeño hongo Justo encima de nosotros Solo he encontrado Desde la estación Y es un sabor divino Luego lo cogeré Ahora no puedo Vale Vamos a abrir esta Tenemos mil Y quería ahorrar Mil ochocientos No sé si será posible Vale A ver que me dice Has abierto varias estaciones Te lo agradezco La oportunidad de viajar Por el reino una vez más A medida que visito Más lugares Me siento más cómodo Y vuelven más recuerdos Como si los Ciervocaminos de vivienda Estuvieran formando Unos caminos de nuevo Vamos Sigue abriendo estaciones Y tendrás Mi gratitud Y una estación nueva Vale Pues vámonos Por allí No podemos ir todavía Sin visión Es que necesito eso Necesito un montón De pasta El problema es que voy a luchar Contra la manti Y puede que muera Aunque me sé sus patrones Pero ya sabes Vale Supongo que si voy por abajo No pasará nada Cornifer ¿Estás donde la seta? Dame tu puto mapa Y cállate la boca Cerdo Vale 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 Es por aquí Pero no podemos ir Tenemos que Dar toda la vuelta ¿No? Entiendo Pues iremos por arriba Eso es el camino corto Que recuerdo Vaya Vale Pues paso de ti Hora Ramí Rstruo Y Gracias por ver el video. Vale, todo esto está cerrado, hasta que pueda abrirlo. Pues solo podemos ir por aquí. No sabía si explotaba o no. No me acuerdo nada de esta zona, pero nada. Vale, por aquí puedo abrir esto. Que me da bastante igual. Vale, aquí estaba el boss. Vale, yo tengo que dar toda la vuelta, ¿no? Simplemente. Vale, vamos a luchar. Vale, una menos, ya está. Con matar a uno... Vale. Y me da el espacio, ¿no? De runa Espacio de runa Yo me entiendo Llamémoslo Marca de amuleto Vale, entonces Estamos aquí, estamos en la caída Hacia abajo, ¿no? Podríamos ir arriba y comprar algunas cosillas Pero no me interesa demasiado Así que vamos a continuar Por ahora Necesitamos 800, es que es mucho ¿Qué coño? Digo, estoy escuchándolo Pero no No sabía de dónde venía ¡Muere! Vale, esto está cerrado Hijo de puta A ver Si sigo bajando No sé si había un banco, me acuerdo Pero bueno, yo estoy allí Debería ir por el otro lado ¿Verdad? Y aquí me va a encontrar Creo que alguien, ¿no? ¡Oli! Ah, los pasillos de una criatura diminuta Parece que le gustan las aventuras Así que tenemos mucho en común Buscar lugares peligrosos Vas por buen camino Un bicho cuello largo Me detestó De una tribu en lo profundo De una clase guerrera O eso dice Tengo ganas de una buena pelea Pues ok Pues habrá que ir Para ver si puedo Uy Por los pelos, ¿no? Es en plan Sí, pero no ¿Sabes? Tienes que hacerlo O muy bien O no lo hagas Vale, abrimos el atajo Bueno, atajo Ya me entiendes Joder, puta Siempre me hace lo mismo Vale, por ahí va Hornet Podríamos abrir el camino Pero bueno No hace mi falta Vale Hay que seguir bajando Me lo he comido de lleno Además Bien rico Por aquí creo que no era No, aquí hay un gusano Creo que es Ay Seguimos bajando Ahora aquí abrimos esto, ¿verdad? Vale Vamos a por la mantis Vale, solo podemos ir por aquí Bueno, las mantis hay que tener cuidadito Porque parece que no, pero son Bastante duras Eso sí, al menos atacan de uno en uno Son majas en ese sentido Viajeros que busquéis la muerte Sed bienvenidos Que nuestras garras os otorgan un final rápido e indoloro Pues gracias 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 Debería esquivar un poquito más Yo creo Tío, te estoy dando ¿Por qué no te mueres? Vale Cago en dena Vale Aquí está el banco Y ahora espero no morir Vale 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 No 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 Dame la plata y me voy Me estaban Me estaba el teléfono Vale, por ahí no podemos Vale, en teoría ya está abierto Perdón Tengo la garganta seca, tío Y no sé de qué De chupar pollas Por aquí vamos a coger esto Bien, ya tenemos la garra, estupendo Más movilidad, gracias Jesús La tragua continúa Aparecemos vigilantes Las bestias no se acercarán Tenía que usar el dash, ¿verdad? Tengo la garra, estupendo Vale, pues en teoría ya está Ay, perdón Ya te digo, tengo la garganta, tío, seca No sé de qué Joder Con los pinches Mi enemigo en el juego son los pinchos O sea No cabe duda Ven, por favor Ven, por favor Quiero enseñarte Unas cosillas Gracias Vale, hay que ir por aquí, ¿no? Si no recuerdo mal Vale, esto era para guardar ¿Verdad? Pero me cierra porque no soy digno Pues tendremos que serlo Y para eso hay que matar a la zorra de sus reinas De sus reinas Bien A ver, luchar contra ellas Cago en Me he saltado mal Luchar contra ellas no es difícil El caso es que tienen un patrón bastante fácil Pero claro Es Más skill que otra cosa Luchar ahora contra ellas Pero vamos a intentarlo Lo que no sé es si perderé todo el dinero Hola Vale, vamos a ver Aquí tengo que estar concentrado Hay que ir sobre seguro Está bueno Vale Vale, una menos Ahora se vuelve difícil Vamos a ver Vale, de momento vamos bien Lo recordaba más difícil, eh Tengo que decirlo Auch Al final es concentración Vale, una menos Auch Bueno, pues ya está Así es como se matan De nada Vale, ya me ha venido todo el camino Pero no me interesa En teoría Vámonos Todo fácil Vale, vamos a guardar aquí Ahora estas me quieren Porque soy su líder nuevo Me respetan Y eso es importante Gracias 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 Se agradece Auch No me acuerdo el camino Donde era exactamente O sea, sé que hay un banco por aquí Era aquí Eh, podría ponerme Ni siquiera lo compré, ¿verdad? Pues nada No me puedo poner nada Oh Marca del orgullo Por allí no sé si puedo ir Ahora que lo pienso Oh El sello Esto es para vender Y el dinero Bien Els dinerets Vale, ya puedo comprarme Lo que quería Así que vámonos Hasta luego Señor Bueno, a ver un momento ¿Cuántas mantis y tal me quedan Para esto? Un montón, me lo imagino Mantis Necesito 10 Y 12 He traído un montón Son los líderes de la tribu mantis Portan filas Finas lanzas Y aguijones Atacan con velocidad de rayo Claro que sí No se dan demasiado bien Sin embargo Los mantis consiguen sobrevivir A sus rivales Y su civilización aún perdura No por mucho Porque vengo yo Y les reviento Vale, lo que voy a hacer Es ir por arriba Ya podían dejarse morir O algo Voy a ir por arriba Para Para Ir por el otro camino Ir a comprarme El farolillo El farolillo Estos no hacían nada Tío, de verdad Esto es otro sello ¿Verdad? Sí Ouch Quita, coño Vale, ahora simplemente Tengo que ir Pues por aquí Hombre, a lo mejor Podría haber ido Por el otro camino Que era más rápido Creo, ¿no? Bueno, de hecho es este De hecho es este Pensaba que era por el otro lado Sinceramente Chachi No me das miedo Vale, vamos a comprar El farolillo Y ya me lo quito de encima ¿Vale? Bien ¿Qué pasa, colega? Tenemos que rescatar También a la tonta Esta Que se me ha olvidado Y podría haberla rescatado Ya que estaba allí Quiero esto Gracias Vale, ya tenemos Para poder en la oscuridad Cosa que está guay A lo mejor no es lo más útil A mí me gusta Y vamos a comprarla Esta Alguna cosilla Esto Y te voy a comprar Las estaciones Todo lo que pueda Vamos Y ya está Vale, de hecho Puedo ponerme este Podría haber guardado Dinero para ir a Estoy escuchando Una moto de la ver No, ¿verdad? Podría haber guardado El dinero para ir a Toma ya Estación de la reina Para ir a comprar Amuletos A la señora A los amuletos Pero no lo he hecho Total Es que al final Tienes que comprarlo todo ¿Qué más da? Vale, pues Tenemos que ir aquí abajo Tenemos que volver abajo A la zona de las mantis Para rescatar A la A la tipeja esta A mi fan número 2 Porque el fan número 1 Vamos a coger esto Si puedo Es que los pinchos Tío Los pinchos Adiós Cago en todo Me cuestan un montón Te lo juro Hostia A la primera Estupendo Vale, ahora tenemos Vámonos Vámonos Quiero recargarme un poco Con estos Que son facilones Total Como tengo que matarlos Para el diario Bueno, lo bueno Es que ahora las mantis No son un problema Vale, incluso puedo ir por aquí No es el camino más rápido Sinceramente Hola Me sabe mal Porque me respetan Y yo las mato Pero es que quiero el logro Este Cuatro ¡Súpera! ¡Súpera! Soy 1 ¡Súpera! 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 Bien ¡Súpera! ¡Súpera! Hombre, espero que vaya bien el directo y todo eso Soy muy hater Lo sé Vale A ver, no tengo que tener miedo En esta zona porque Son mis amigos, lo que pasa es que Les pego yo antes Y así no me llevo el susto ¿Ves? Cuando caen al agua son igual que un zurullo Venga, vamos a rescatar a la tonta esta Hola, breta ¿Era breta? Breta, algo así No, las alcantarillas todavía no podemos Esto sí que me lo llevo Dios no, pinchos Joder Es que me lo como siempre Mira que va despacito A ver Hola Ignoran Si estás todo bueno, hombre Lo siento cuando te miro la cara apenas puedo No me puedo creer que bajaras hasta aquí No pensé que nadie Lo siento, quiero decir Muchas gracias, quiero decir Mejor me voy Está súper cachonda La zorra Vale, a ver cuánto Cuánto de esto me quedan Para matarlos Me quedan Seis Y cuatro Ok Es que ya me los quito de encima Estupendo Me he suicidado Vale Vale Venga Vamos a matarlos Vale Vale Estos ya están A ver Miembro de ahora Volvéis a tribu Bla, bla, bla Conforme crecen Pierden la capacidad de volar Eh, sí Esto Ah, o sea Estos son las Las pequeñas, ¿no? Se puede celebrar el paso de la adulta Pero a medida que transcurra el tiempo Nos damos cuenta De lo que hemos perdido Ajetera Está bien Vale Entonces estos ya están, ¿no? Ahora tengo que matar grandes Que grandes Me quedan unos cuantos Me quedan de hecho Uno Pues vamos a matar el de aquí arriba Y ya está Bueno, matar a este A ver ¿Dónde estamos? Vale Eh, guerrero mantis Si te adentro demasiado En los bosques fúngicos Estos guerreros Se interpondrán en tu camino ¿Qué es lo que protege En lo más profundo de territorio? Pues a su reina, ¿no? Está claro Vale, vámonos para arriba Y abrimos el camino real este No Hasta luego Cuídense Escriban cuando vuelvan a casa Por ejemplo Quería matarlos Me hacía ilusión Bueno, como tenemos el sello No debería haber problemas Mira Otros hechos Voy a yotir Vale Primera zona Todorna No debería haber imiento